Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. Vamos a hacerlo con ese gran montuno, que como se identifica por supuesto la gente de Sonido Pancho, un montuno sabroso dedicado para ustedes, para que los chuls de baile lo hagan con sabor. ¡Y vuelve la vieja molienda! ¡Bailamos ese rico montuno! Peche Club Los Cabritos. En escena Club Los Cabritos. Oscar de Tacubaya, Club Super Reyes. ¡Ándale Peque! Toda la gente de Sonido Cuba. ¡Ándale Romín y Ándale! Toda la gente de Casa Nueva. ¡Dedicado para Luis Quince! Y aquí era su panchazo, ¿eh? ¡Qué bonita rueda! Osvaldo Blas. ¡Organización! ¡Qué bonita rueda! ¡Luzas y chicas con chile! ¡Gracias! La gente de Tlatilco. El famoso camarón. ¡Háganos! ¡Dedicado para el palo Azul Saludo! ¡Con turno sabroso, dice! Estás viendo Pasión del Barrio. ¡Dedicado para la niña del escote! ¡Pimpón, el chico es Vladimir! ¡Robert Jr. ¡Y Laura de Puerta Grande! ¡Dedicado a la Super Banda de Esponja! ¡Para mi hija del famoso Yasmany! ¡Para su novio Afani! ¡San Juan la Raza! ¡Añales especial Mejado Yasmany! ¡Cafe en cola! ¡Pedicado a la especial para sonido y pelear! ¡Cafe en cola! ¡Salsa de la Selecta! ¡Para Belito de Tepito! ¡Y el Pancho Move! ¡Ya! ¡Cafe en cola! ¡Cafe en cola! Yo contigo en la cazuela, bajo el fuego el demonio Se llama, dedicado al barba y donde quiera que se encuentre La mano de las capas Y verás que tú es melao Café Colón Ándale, Juanucho, Menillo en la Chilita Monse de la Morelos ¿Te acuerdas mi Monse? Está cargado Café Colón Café Colón Producciones JBR El famoso Javis Chulo Escote La niña del Escote Ven acá con su amieta Que me gusta tu tupajo Saúl Ándale, Camarón, Calvado La mano de Tatil con un saludo Sintonizas Pasión del Barrio Vámonos Venga, le deseo para la familia, te van a un saludo Ándale, Camarón, gracias Bocho y Braña de la Marrena Mi niña Liz Vámonos Ándale, Pielo, Pachito, Rocha Mario Para la gente del agrícola La gente del agrícola oriental Se llama Cagué Colón Bonito Acevedo El trombo es el soto de Akechi El dos La gente de la privada de la Merche Estás loco, bonita La privada de la Merche Ándale, Pema, Marta de la Noche Con Gocevita Juan Nucho Se llama Cagué Colón Vámonos El famoso barrio Perracho y el tono Organización Los Títeres Estás viendo Pasión del Barrio Cortes A todos los barrios Ejército deliente cantero Felipillo 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 Saúl Gaby Palamón Montse de la Moreno Fue mi rumi, Montse de la Moreno El grabo de la Capencia de Aragón Felipillo Felipillo Capé Colón ¿Cómo se llama? Capé Colón Penisana Memo Amante de la Noche Con los hermanos González Capé Colón Porque son nuevas Capé Colón Capé Colón ¿No? Bueno, son mías Medicado para vería Nis Muchas gracias por el apoyo Familia CAQUIGA Otra vez el callejón haciéndole la suya Vamos de pieza Bueno, más certeza ¡Suscríbete al canal!